Con la finalidad de que cada vez sean malas personas que se suman a la activación física, es que este próximo fin de semana, instructores altamente capacitados estarán en nuestra ciudad para realizar certificaciones y una super masterclass. Invitamos a todos los instructores de Zumba para que aprovechen esta gran oportunidad para certificarse Básico 1, 30 de noviembre, Básico 2, el primero de diciembre y a lo que venimos a invitar a toda la gente bonita de Durango es a nuestra masterclass de Zumba y ahora no es solo con Alexi Montes, ahora viene Cintia Bolaños y Alexi Montes estarán juntos compartiendo con ustedes el 2 de diciembre, 9.30 de la mañana, es domingo, en el auditorio del Colegio de Bachillería La Forestal. Hay una promoción especial, tenemos unos bonos de descuento y el boleto cuesta 130, pero este bono pues les dará derecho a tener un descuento y solamente pagarán 90 pesos. Créame que vale la pena, esto es un evento internacional, Cintia y Alexi son el brazo derecho de Beto Pérez que es el creador de Zumba Fitness y Zumba Fitness es para toda la gente. ¿Qué beneficios le ha dado la certificación a aquellos instructores que ya la obtuvieron? Bueno, pues estamos capacitados para tener una clase y estar preparados para un buen calentamiento, para que la gente que esté en nuestra clase disfrute de una fiesta y al final un relajamiento maravilloso y esto es la puerta que nos va a dar las especialidades en Zumba el próximo año. ¡Gracias!